40 MP3 es su segundo álbum de estudio Dijo que debutó como uno de los álbumes femeninos más escuchados a nivel mundial 2-1 ya en los 40 con nosotros ¡Emilia, gente! ¡Vamos! Señoras y señores en la radio de los éxitos, subile Los 40 La T y la E no inventan, pero... No, no, es fiesta, es fiesta O sea, es un álbum que de verdad te libera dopamina Ay, gracias Literal, estoy muy extasiada de alegría con todo lo que está pasando últimamente Y con tanto amor de la gente La verdad es que no me esperaba que tantas cosas pasen a la vez Tremendo, Emi Así que estoy en una nebulosa Estoy como en armia Qué lindo, qué lindo Venís de 10 Movistar Arena hasta ahora Porque hasta ayer cada media hora era uno más y uno más ¿Puede haber más? Yo solo voy a decir esto ¿Qué? Que puede haber sorpresas Ok Porque sé que mucha gente quedó afuera y yo no quiero que eso pase Me pone muy triste Hay fans de toda la vida que me siguen que quizás no pudieron conseguir una entrada Porque realmente colapsaron ayer las páginas, era una locura Te voy a mostrar la página una captura que me mandó un amigo Mirá, están en la fila No, no, no Creo que siguen en la fila Siguen esperando Siguen esperando O sea, y así todo el tiempo y seguía sacando uno más Y se agotaba en cuánto, en 30 minutos En 30 minutos, sí, 40 Increíble Pero como sé que hay mucha gente que quedó afuera Va, seguramente, quizás, va a haber una sorpresa No voy a decir qué Ok Pero que estén atentos Que estén atentos Que estén atentos, sí, sí ¿Cuántos son? Más de 100.000 personas ya, o no? Son más de 100.000 personas, sí Increíble ¿Te lo esperabas? No O sea No, para ¿Qué? No, no te lo esperabas O sea, no entiendo como qué pasó ¿Cuántos esperaban? La gente se enloqueció, le dio un surmenage Pero con sinceridad Y la verdad que me esperaba, no sé Tantos Movistar Arena Yo, mirá, sinceramente dije, bueno Si vendo tres en un día, ya me siento, no sé Ok Madonna Claro Como que dije, bueno, con tres sería una locura O sea, hermoso Ajá ¡Bien! No, deja O sea, lo pienso y Me desmayé Me desmayé Me desmayé en vivo ¿Cómo lo pasaste ayer? ¿Qué pasó? ¿Con quién estabas? ¿Cómo lo viviste? Ay, vos sabés que estaba Sola Procesando todo Primero porque quedé devastada Después de los River de Mau Quedamos todos cansados en casa Mau durmió todo el día Entonces yo iba y le decía Vení tres Movistar No Después volvía Amor Vení cinco Y después Amor Nueve ¿Qué? Me desmayé Qué locura Qué lindo Y bueno, procesando todo Realmente Procesando todo Iba hablando con mis amigos Videollamada con mis papás Les iba contando Y obviamente es una alegría para todos No solo para mí Sino para el equipo Que trabaja muchísimo Con todo Que venimos hace años Sacrificándonos un montón Y ese reconocimiento Es muy, muy lindo Se aprecia mucho Y se agradece Porque siento que la gente Me elige Que me quiere Y ¿Qué te puedo decir? Es hermoso Es hermoso Me motiva para Seguir trabajando Cada vez más Y cada vez más Y cada vez más Sos referente Y sos el ejemplo De sacrificio De trabajo Y sobre todo Cuando compartís En esa nota Lo que te inculcaron Tus viejos Se nota que En la familia El trabajo Es sagrado Y hay que darlo todo Y esto es el fruto De todo eso Sí, obvio Yo crecí Viendo a mis papás Romperse el lomo Para conseguir Lo que querían ellos Lo que anhelaban Para vivir el día a día También Porque No es que yo vengo De una familia con guita Que me vino todo de arriba O sea Realmente yo vi A mis papás Sacrificarse mucho A mi padre de panadero Levantándose a las 3 de la mañana Trabajando todo el día Para traer el pan a la casa Literalmente Y mi mamá también Que pasó por miles de trabajo A su vez cocinaba Para vender Yo realmente sé Lo que es el sacrificio Sé lo que es el esfuerzo Porque lo viví en carne propia Porque lo viví de mi familia Y lo aplico A esto que yo amo Que es mi pasión Que a veces me dice Ay Emilia Tenés que disfrutar un poco más Las cosas ¿Quién te dice? Mi mamá ¿Tu hija? Mi mamá Me dice Me dice Guada Mi manager Me lo dice de todo ¿Por qué? ¿Por qué te ven no disfrutándolo? No, yo lo re disfruto Solo que soy muy exigente Y soy demasiado sensible También Entonces como que Me traspasa mucho todo A veces me Me dan su homenaje a mí Pero trato de mantenerme equilibrada Viste También es una Es una vida de una montaña rusa Es muy difícil a veces Pero Pero trato de disfrutar Realmente Siento que Que me lo merezco Por tanto trabajo Así que Ahí vamos Sabés que Estaba viendo que Una de las personas Que te felicitó en redes Fue Tini Te tiró un tweet Y vos le dijiste Vamos a cantar la original en vivo A todo esto La re comprometí en vivo Pobre Se la retiré Igual ya le había dicho en privado Amiga Tenés que venir Me dijo Sí, obvio Y re Obvio Bien La tengo que avisar con tiempo Porque esta chica no para Un segundo Claro A todo esto La original El otro día En Europa Los premios de los 40 Te dije GTA puesto 1 La original puesto 1 Por 3 semanas Liderando Entre las 40 canciones Más importantes De la Argentina Dos De todo el álbum Dos Ya son uno En los 40 argentinos No puedo creer No puedo creer Qué locura Locura Qué carajo Digo yo Posta Qué es tremendo O sea Ni en mis más Hermosos sueños Me hubiese imaginado esto Y bueno Gracias a la gente Porque la gente Es la que lo elige Y la que lo vota Y bueno Gracias Entonces probablemente Tengamos a Tin Y seguramente Haya más invitados También Muy probable Muy probable Obvio Cómo está gestionando El tour La interna Porque bueno Listo Ahora hay que hacerlos Tenemos los 10 Movistar ¿Cómo sigue el paso a paso? Me da ansiedad No Qué posta Tengo tantas ideas Primero bueno Ya planeé Tipos de escenario Cómo quiero Cómo quiero entrar ¿Eso ya está definido O está en la cocina todavía? Algunas cositas y otras cosas no Ok Le estamos dando detalles O sea es recién en abril Esto arranca Entonces tenemos un tiempito Obvio que ya hay que empezar a trabajar Con todo Y vos sos la que decís Quiero las pantallas Que estén así Así Sí Tantas pantallas Tantos metros ¿Cómo se dice? Quiero tantos metros de pantalla ¿Cómo es? Quiero la pantalla Que sea una mariposa No sé Ok Sí obvio Involucrada en todo Obviamente con ayuda de equipos Que me presentan como opciones Y vamos viendo referencias Y qué En qué nos inspiramos Yo obviamente me inspiré También en los escenarios De la época De los 2000 Bien Para que vaya todo Con el concepto Que vaya todo de la mano Obvio que quiero Brindarle una experiencia Increíble a la gente Voy a Darlo Todo Por este show Así que bueno Un placer para mí Que quienes van Nos encontremos ahí Que sea un momento nuestro Y por supuesto Quienes se quedaron sin entradas Solo voy a decir Que estén atentos Qué lindo también Como se apoyan Con Duki Están los dos Acompañándose En el día a día Y potenciándose ¿No? Motivándose Se los vi a los dos Súper sensibles También en River ¿Cómo viste? Todo el fin de semana Llorando ¿Sí? Sí Ayer también Lloré un montón Pero bueno Terapia chico Pero está bueno O sea Yo Como que No me molesta Mostrarme como soy Siento que la gente Conecta incluso Mucho más con eso Y que No me ven como algo Mega lejano Inalcanzable Porque yo no soy eso Yo soy una chica Como ellos Que tiene sus sueños Que los estás cumpliendo Pero porque Trabajó mucho por eso No es que me cayó Vino Tipo Dios Y tipo No sé Toma Vos La varita mágica La varita mágica No es que vino alguien Y fue todo fruto Del esfuerzo Y bueno Yo también quiero Transmitir ese mensaje Porque sé que Ayer lo dije O sea A mí Soy una chica Soy una chica Al interior Que la subestimaron Muchísimo Que Viste Que me decían Que vos sos del pueblo Te pensaba Una pueblerina Que va a lograr Y mira lo que logró La pueblerina Entonces Es un mensaje lindo También para Todos aquellos Que están en sus cuartos Frustrados Siendo lo que quieren ser Que no pueden Porque los condiciona A ser de tal origen No importa eso O sea No importa Si se trabaja Obviamente también Es un poco de suerte Porque no voy a mentir A la gente Es un poco de suerte También Pero mucho sacrificio Detrás Yo creo que también Es estar preparado Para la oportunidad ¿No? Digo Quizás Esa suerte Es cuando aparece La oportunidad Pero Hay que estar listos Para afrontarla ¿No? Obvio Y todo eso Es el fruto De todo ese trabajo Que venís acumulando Bueno Listo ¿Está la oportunidad? Vamos para adelante Total Yo también soy muy Exigente Y lo que me Como lo que me pongo En la cabeza Trato Trato de conseguirlo Y tengo el objetivo Claro Y no deje que nada Me detenga tampoco ¿Alguna vez Tuviste en la cabeza Lo que pasó El 12 de noviembre De 2016 ¿Te acordás lo que es? 12 Fue mi primer Velódromo O sea Fue mi primer show Sí Frente a 12.000 personas Pensé que en un momento Me ibas a decir 12 de noviembre ¿Qué pasó? Tu primer paso fue ahí Mi primer show Mirá Tenemos la foto Ay Tenemos la foto Pobrecita ¿Por qué? Y porque pobre No entendía nada Esa chica Porque soy yo Pero ¿Qué ves? Cuando ves esta foto No Y una niña Con muchos sueños Con muchas ganas De triunfar De Mi vida Ah Le da pena ya Hay más fotos Bueno Ella era muy inocente En ese momento A ver Cuando ves estas fotos Corte carreamo En cualquier momento Aparejo rapada Yo les cuento Estoy harta ¿Ah sí? Y tengo calor Tienes calor Chicos Prendemos el aire Por favor Acá en la radio Escucha Yo siempre lo juego A mi equipo Le digo Un día voy a venir rapada Y no se la van a ni esperar Me va a dar un brote Estamos viendo Reaccionando Las primeras fotos De Emilia en Instagram Esto fue En mi casa Unas fotos ahí Que me hice la Loki En el baño De mi casa Esto fue en 2013 Chicos En este momento 10 Movistar Arena No pasaban por tu cabeza O sí No Cero Cero A ver Mirá Una frase que compartía Emilia El 6 de mayo del 2014 Amor Es dejar ser Ni dejar ir Ni retener Ni dejar volver Todo lo que implique Ponerle al otro Condiciones Se parece mucho Al egoísmo Sí me acuerdo Tremenda frase ¿Segís pensando esto? Sí Totalmente Totalmente Re Fabiana Igual ella Poniendo esas frases De caption ¿Qué haces? Claro Tipo Facebook La que comparte la tía Me encantaba A mí siempre me choreaba Frases de Pinterest Y supereza me la acuerdo Ahí está Tenemos cupcakes Mirá que subía En una época Instagram era para esto Con los bordes blancos ¿Te acuerdas? Claro Al fin de la nube Era que eran historias Muy estétic Esto tiene que ver con Eso lo hice yo Ah lo hiciste vos Claro Por eso los subí Los quería presumir Me quedaban re lindos Mirá eran de chocolate Con frutos rojos arriba Y estos Cositas Ok Receta de la panadería Sí seguro Me la dio mi mamá La receta Después lo decoré yo Y se me dio Bien Bien A ver Tenemos más Por acá Ay el pupi Bueno Lectora Porque es un libro Lectora Culta Sí En ese momento leía una banda Me acuerdo que me compraba muchos libros O mi mamá O mi mamá me regalaba Y con pupi También me dice La estética ¿Qué te haces? A estética Mirá 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 Con el pupi Mi perrito de toda la vida Que está en Nagoya todavía La gente me pregunta Porque yo Claro me ven todo el tiempo Con Roma Que es mi Mi perrita La que tengo acá Y me dicen Y pupi 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 Están ya con mi familia Porque pupi es más perro De que no le gusta salir No le gusta andar en auto No me jodas No me llevo de vacaciones Se lleva mal con Roma Claro A Roma sí la llevaste para allá Sí la llevo Pero los tengo que separar Cuando voy a casa Porque Pupi la odia Claro Porque ella es pesada Ella es cachorrita Quiere jugar Y él es un señor Ya de 12 años Y dice Querida Respetame Volada acá Así que bueno Se respeta ¿Cómo es la relación Cuando se junta Toda la familia La de Mauro Con la tuya ¿Lo llevas a todos A Entre Ríos? ¿Cómo es? Creo que Nos juntamos más acá La familia de Mauro No ha ido a Entre Ríos todavía Pero bueno Quizás Obvio yo los he invitado Todo pero Yo voy también Muy de vez en cuando A casa Y si hemos tenido Algunas reuniones Han sido acá En Buenos Aires Con ellos ¿Qué se hace? Se habla ¿De qué se habla? ¿Viste? Porque se juega Yo cuando caigo En la juntada De mi familia No sé Tiro un shengas ahí Empezamos a jugar No jugar no No charlamos ¿Te charlas? Muchos Sí A mi mamá Mi mamá tiene un pico Sandra también Le encanta hablar Sí re Nos charlamos todos Total Les preguntan mucho Por Che ¿Qué pasó el otro día En el River? Cosas que son públicas Que todos conocemos ¿Cómo? ¿En qué sentido? Tipo no sé ¿Viste el momento En que entró FMK? ¿Qué onda? ¿Cómo es tal persona Conocida? El cholulismo De familia ¿Viste? Sí Pero ya es como que De mi familia Por ejemplo No Ya no es tanto No Y nunca fueron Muy cholulos Mis papás Quizás más Por ahí mis amigas De Nogoyá ¿Viste? Ah sí O mis primas ¿Qué de broma? ¿Qué tal? Ando con tal Y no sé qué Yo le digo No sé Yo qué sé Porque es lo mismo O sea Hay rumores Que quizás sabéis Y hay unos que no Pero yo Yo no te puedo confirmar nada Porque yo estoy trabajando Yo qué sé Estoy en otra Pero Pero sí Hay cholulismo Por lo menos en el interior También mis tíos Todos Bien Te vi Te vi ¿Qué pasó? Y Mauro ¿Cómo está? Y no sé Mis tíos que hablan así Todos tienen la misma voz Es como que sí Todos Hasta mis tías Hablan así ¿Qué te preguntan? Eh ¿Qué te acordás? No sé Que me preguntan Y No sé O sea ¿Y cuántos shows hiciste? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué tal las ven? ¿Ah? ¿Y qué? Todo muy en serio ¿Y quién fue? Te vi con tal Que te pedí una foto Y te vi en la tele Ay Sí tío Bebé Vamos Vamos con una partura Claro Ponés el partido River Claro Vamos a tomarnos mate Vos cómo andás Qué onda Qué tal las panes Viste como Por ahí Me gusta ir a mi casa Para salir un poco De esa De esta No es monotonía Es mi vida Es lo que yo elijo Obviamente Totalmente Pero Me gusta ir a mi casa Para desconectar Tomar un mate Con mis amigos Comer la comida De mi familia El plato calentito Viste como Tratar de ser La Emilia de siempre Que yo sé que no soy La Emilia de siempre Porque evolucioné Porque antes iba a comprar Huevo a la esquina Y nadie me pedía una foto Y ahora voy a comprar Huevo a la esquina Y paro cada dos segundos A sacarme una foto Que amo Porque es el reconocimiento De la gente Y que valoren mi laburo Para mí es hermoso Pero por ahí Trato de encontrar Mis momentos De ir a ese pasado Que a mí me encanta Y conectarte bien con eso Y conectarme con eso Otra vez que para mí Fue Yo siento que tuve Una infancia Y una adolescencia Muy linda en mi casa Me gusta que recordamos Eso Me gusta que recorramos Esas raíces Ese cuarto de mil Adolescente de guitarra El sueño de querer triunfar En la música Y tenés tu mp3 Lo tenés que cargar De canciones ¿Ok? Canciones de los dos mil Tenés que elegir A o B Por ejemplo Las Kepchu Escuchá, ¿eh? A ver Cargas A Cerejé De mazo O Esta Escuchá ¿Cuál ponemos? El meñadito El meñadito De los quince Y ahí ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí 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 Espectacular Meñadito adentro Los meñaditos ¿Te cargas? ¿Mambrú? ¿Cuál te cargas? ¿O te cargas a Las bandanas? Guapa Sí Las bandanas Las bandanas Sí, yo las amaba Yo siempre quería ser Lourdes ¿Ah, sí? Sí, yo he jugado Con mis amigos Quiero ser Lourdes O Virginia ¿Y la viste después? ¿La conociste? A Lourdes, sí Creo que a la única Que conocí ¿Se lo dijiste? Creo que no No, nunca No, me dio vergüenza Escuchá ¿Cuál cargas? ¿Esta? ¡Oh! Teen Angels Que nos volvamos a ver O R-Way Bonita de más ¿Cuál? ¡Ay, sí! Me van a matarlo Y yo O sea Yo siento que Casi Ángeles Me agarró un poquito Más de grande Ajá Y R-Way A veces mis papás Me dejaban verlo A veces no Porque a veces Se picaba un poco Ah, se picaba Es verdad Se picaba un poco Se picaba más Pero yo amo R-Way Las canciones de R-Way Bueno, Canci Ángeles También tuve todos los cassettes Ay, no sé Las dos Salados final Las dos Salados final Vamos con la última Vamos con la de Daddy Vamos con Daddy Escuchá esta, eh Este es un temazo Este es mi adolescencia No sé si es la del tuyo Escuchá ¿Cuál cargamos en MP3 de Emilia? ¿O? Eva Don Omar Pensé que era bailando limbo Pero es danza cubro Eh... Don Omar O Daddy Shanky Oh... Oh... Que súper clásico Tenemos acá, eh Me hiciste mierda Eh... ¿Cuál, cuál, cuál? Ay, qué difícil O sea, por... Los dos Yo bailaba mucho los dos Cuando era chica Ok Pero yo siempre fui muy, muy fan De Daddy Shanky Daddy Shanky Ok Daddy Shanky adentro Pero lo amamos los dos No, no, claramente Me marcaron Me marcaron Igual yo era tremenda Porque, no sé Mi prima hacía el cumpleaños ¿Viste? Cuando yo era chica Y ponían estas canciones Y yo me robaba el protagonismo ¿Así? Y mi prima Éramos chiquitas Y mi prima decía Dejá de bailar así Como... Porque todo el mundo Me hacía rondas Y yo llamaba como la atención Qué pesada igual yo Porque es re mal Bueno, yo no me dio cuenta Yo quería bailar Yo lo tenía de cuerpo O sea Lo que pasó Y mirá dónde estás A ver, subíle, subíle ¿Vos no sabés cómo bailaba yo? Una tremenda Y mi prima Ay, deja de bailar Sabés que a mí me pasaba algo parecido A los seis años Me ponía a contar adivinanzas Con un micrófono En las juntadas familiares O a conducir Ahora baila este con este ¿Entendés? Y bueno, más o menos Es lo que estamos haciendo ahora Literal Digo, lo llevamos desde ese momento Emi, qué lindo charlar con vos Sos una grosa Estamos súper contentos De tu presente De todo lo que se te viene Estamos felices De poder acompañarte Tengo más fotos Ya es la última A ver, qué mierda Mirá, una de las primeras notas En los 40 Una de las primeras notas En los 40 Y la cantidad de cosas Que pasaron desde entonces Ay, no Con la guitarra Con la guitarra ¿Te acordás? Vinimos juntos Ay, re chiqui Qué jóvenes, amor Y yo soy sin barba Soy un bebé Recién salido Ah, sí Unos chiquilines Bueno, nada Es tu casa Los 40 La verdad que estamos felices De todo esto que te está pasando Y todo siempre Por acá Tenés las puertas abiertas Muchísimas gracias Por el amor Gracias a los oyentes Siempre por escuchar mi música Por bancar ahí Así que, qué te puedo decir Muy felices Te espero en los Movistar Ahí vamos a estar Con todo el equipo Y quién sabe lo que se vengan Te la tiro ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? No No sé Decíbelo No, pero se puede decir Esto después se corta No, el disco que Ah, bueno Y ya pueden escuchar entonces MP3 en todas las plataformas digitales MP3 que está bien arriba Suena en todas las juntadas Esta canción En todos los viajes al bolo A la jodita Está, eh Te queremos, Emi Gracias Aguante, Emilia en la radio Los éxitos Vamos